El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Bienvenidos señores a los códigos paranormales, los podcast de lo desconocido a cargo de su servidor Antonio Zamudio, por supuesto, por Univision.com. Y pues bueno, les tenemos preparados muchísimas sorpresas y sobre todo más contenido del misterio, más contenido acerca del fenómeno paranormal y todo lo que yace en estas entrañas de esto que nos encanta, este tema que nos fascina. Y quiero comenzar este podcast, el primero del año 2019, con una de las páginas, de las primeras páginas del libro que vamos a sacar en un futuro y que sabes que te vamos a anunciar aquí en los podcast de lo desconocido, también en nuestras redes sociales, que vas a escuchar cómo contactarnos y cómo seguirnos. Y pues bueno, este es un pequeño briario acerca de lo que es el fenómeno paranormal en mi vida, en mi vida como tal, desde que inicié en todo esto, desde que de alguna manera la experiencia que tuve me hizo orillarme al estudio de estos fenómenos. Y pues bueno, te quiero compartir la primera página, es solamente un resumen prácticamente de lo que vas a poder obtener en un libro manual, por así decirlo. Por eso se llama La Bitácora Insólita, que pues bueno, muy pronto lo vamos a sacar, lo vamos a estrenar aquí en las redes sociales, vía digital y por supuesto en vía escrita. Y pues bueno, sin más preámbulo, por favor, ponte tus audífonos y comenzamos con la primera página de Bitácora Insólita. La comunicación es muy importante para nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, facebook, arroba a mí para normal, twitter, arroba agentes de negro, instagram, arroba tú lo insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Corría el año de 1983, una casa duplex, una casa pequeña, donde mi familia y yo empezamos a vivir en la colonia, donde actualmente vive mi madre. En un momento fue una casa totalmente común, totalmente normal. Recuerdo perfectamente que los cuartos eran en un primer piso, no había, vaya era planta baja. Y pues bueno, había un corredor bastante largo que prácticamente recorría desde la entrada principal hasta el último cuarto, que era donde dormían mis hermanos. Recuerdo perfectamente cada momento y cada instante de esa casa, porque ahora lo comprendo, que cuando pasan impresiones visuales, fuertes, moderadas, muy bajas, puede preservar la memoria de cada detalle, de cada acontecimiento que sucede en ese sitio, en ese lugar, en el cual viviste y ahora lo recuerdas. En 1983, soy el más pequeño de cinco hermanos, de los cuales, pues bueno, mi madre, pues bueno, trataba de atendernos a todos y cada uno de nosotros. Por ende, ellos son mayores que yo, el más, el que le sigue de mis hermanos, le lleva dos años, y el cual, pues bueno, ya todos ellos iban en la primaria. Yo recuerdo perfectamente que, justamente cuando ella se iba a dejar a mis hermanos, a la escuela, prácticamente yo entraba en una conciencia de que estaba solo en esa casa. Al quedarme solo en esa casa fuera prácticamente como si estuviese en un tormento. Te voy a platicar por qué. Los primeros acontecimientos fueron en la mañana, horario en el cual, pues bueno, las mamás van a dejar a los hijos a la primaria, que por lo regular en México son 7.30 de la mañana, para la entrada de ellos a las 8 en punto. La casa tenía una distancia moderada a la primaria, estábamos hablando de unas 6 cuadras, y pues bueno, en esos minutos yo me quedaba solo. Al momento que yo escuchaba el cerrojo de la puerta de mi casa, según yo, yo estaba dormido. Pero no, estaba consciente, dormitando. Recuerdo perfectamente como mi mamá me dejaba con una mamila, y que bueno, incluso el sabor de la leche, el sabor de la chocolatada, combinada con nata, prácticamente la tengo tan lúcida en mi ser, que ese detalle me hizo recordar cada punto y cada situación que vivía. Siempre que me encontraba solo, estaba absorto de miedo. Pero hay una razón, en esa casa, justamente cuando mi madre hacía sonar las llaves de cerrar la puerta, y poner el candado prácticamente en la parte de la entrada principal, yo en ese momento sabía que estaba solo. Al incorporarme, lo primero que veía era un espejo, un tocador, que era donde yo dormía, porque no podía dormir en las noches solo. Bueno, dormía con mis hermanos, dormía en los cemeteras. Y recuerdo perfectamente que varias noches atrás, pues bueno, me daba terror. La noche me daba escalofrío, y pues tenía que dormirme en medio de mis padres. En el momento que me incorporo, veo hacia la luna del espejo, y la veía a ella. Yo me quedaba solo, totalmente solo, pero veía a una persona más. Eran las 7.30, 7.40 de la mañana, y en ese momento, simple y sencillamente la veía. Corría hacia el espejo, la seguía viendo en el reflejo del espejo. La pude ver incluso con mis propios ojos, al darme la vuelta, y ver esta figura desencarnada, fea, como quemada de la piel. En el momento que yo entraba en contacto visual con ella, ella gritaba. Gritaba de una manera que yo escuchaba su lamento, escuchaba su grito. Era un grito sumamente fuerte, erizante. Y mi instinto era correr hacia la puerta de mi casa, hacia la puerta de la entrada principal. Recuerden que estaba en un pasillo sumamente largo, en el cual, pues bueno, yo veía la puerta de entrada a lo lejos. Cuando yo corría hacia la puerta de entrada, pareciera que la puerta de entrada se alejaba cada vez más y más. Es probable que también sea parte del miedo que uno siente al estar solo. Yo le estoy hablando de 36 años atrás. Este prácticamente es uno de mis casos más emblemáticos. Que incluso llega a ser un némesis para mí, porque a la fecha no lo he investigado. Y pues bueno, evidentemente quiero saber por qué esa mujer estaba ahí, por qué se me manifestaba así. Ya con el paso del tiempo, pues bueno, fui como asimilando y estudiando cuál era el concepto de las entidades espirituales cuando se tratan de comunicar contigo. Pero no solamente era verla a ella, sino también había ruidos extraños durante el proceso en el cual yo me acercaba a la puerta. Llego un momento a pensar en que podría haber quedado ahí, porque yo escuchaba su grito tremendamente fuerte en mis oídos justamente cuando yo corría hacia esa puerta, la cual se alejaba, se alejaba y se alejaba. Cuando yo llegaba al sillón, que estaba justo a un lado de la puerta principal, me subía al sillón, había una ventana enorme donde pasaba el sol. Y recuerdo perfectamente que el sol solamente me iluminaba a mí. Por dentro se veía como una especie de oscuridad rara por la mañana, de esas oscuridades que solamente pasan en algunos, vaya, halos de luz, por así decirlo, no de esa ventana. Y empezaba a gritar, empezaba a patalear, empezaba a desesperarme. Bueno, llegó un momento en que yo gritaba y pegaba en la ventana, gritaba y pegaba en la puerta. Cuando podía y cuando mi madre no dejaba el cerrojo en el trabajo principal, salía al patio. Una vez que salía al patio, pues tenía un poco más de quietud. Pero si yo volteaba en la parte trasera de esa casa, veía los ojos de ella y la escuchaba gritar. Aún a pesar que el patio de mi casa, pues bueno, estaba iluminado por el sol. Había gente pasando. La gente se quedaba viendo como diciendo, ¿qué hace un niño de cuatro años de edad? Llorando en el patio de su casa. En dos ocasiones recuerdo que mi madre me llevaron con ella a la primaria. En dos ocasiones un vecino y una vecina, pues prácticamente las rejas eran rejas con espacios entre los barrotes donde yo podía caber. Y ellos en un modo de ayuda para mi madre para que no me saliera o para que nadie me robara, me llevaban con ella. Dos ocasiones bastaron para que mi madre pusiera atención a algo extraño que estaba pasando en esa casa. Aún a pesar que ella ya sabía que había algo siniestro. Con el paso del tiempo, pues bueno, mis padres recurren a una ayuda profesional en la cual, pues bueno, pensaban que yo estaba también alucinando y que de alguna manera tenía un porqué el despertar en las noches con tan desesperación porque no solamente me ocurría en la mañana, de repente cuando empecé a tener contacto visual con esta mujer, también en la madrugada la veía. Recuerdo prácticamente la hora porque siempre había un reloj de manecillas frente al espejo, bueno, fue en frente al tocador de donde dormía con mis papás y siempre marcaba las dos y media, tres de la mañana. O sea, yo yo recuerdo perfectamente esa hora porque cuando yo despertaba en la madrugada mi sensación era de sentirme observado y lo que hacía era abrir los ojos y evidentemente yo estaba en medio de mis padres mi madre estaba del lado derecho mi padre estaba del lado izquierdo y recuerdo que del lado derecho había una ventana grande también que era una especie de de ventana hacia un tragaluz de las casas las casas eran duples como hace rato les comentaba y eran pasillos enormes pero no había una entrada ni una salida en esa entrada de luz o boca de luz que le llaman y pues bueno es un pasillo simple y sencillamente largo donde incluso podrías divisar la ventana del vecino y así pero no había acceso ni salida a ese pasillo recuerdo perfectamente que siempre estaba muy limpio ese pasillo pero siempre muy vacío muy desolado o sea no había nadie no había ni objetos no había este vaya ni ni colgaban ropa porque usualmente estos estas bocas de luz pues bueno como entra mucho el sol y es evidentemente están hechas para que ilumine por dentro las propiedades pues muchas personas lo utilizaban para colgar su ropa porque se secara y recuerdo perfectamente que no había nada de eso estaba totalmente desolado cuando yo abría los ojos en la madrugada la veía observándome y estando en ese pasillo y lo que hacía era lo mismo que la visión o la interacción que yo tenía en la mañana me veía y gritaba y gritaba era un grito ensordecedor era un grito del cual no recuerdo y me eriza la piel y su piel en el pasillo la veía como si se le desprendiera del rostro era muy impactante era bastante escalofriante y tenebroso evidentemente cuatro años de edad gritaba lloraba recuerdo que incluso una ocasión de la desesperación le tomé al cabello a mi papá y yo desesperado se lo jalaba cuando ellos despertaban pues bueno evidentemente me decían ¿qué tienes? una pesadilla luego mis padres me abrazaban y pues bueno de alguna manera me pues bueno me cobijaban me consolaban sabían que había algo extraño en esa propiedad recuerdo muy bien esas pláticas que tenían mis padres en las cuales ellos simple y sencillamente platicaban acerca de ¿qué es lo que podrían hacer? ¿a dónde se podrían ir? recuerdo perfectamente a mi madre decirle a mi padre que ya estaba desesperada de estar ahí que ya se quería mover de ese lugar nunca platicaron de alguna razón extraña o rara pero yo si notaba su nerviosismo nerviosismo perdón en ellos notaba las miradas que ellos entrelazaban entre que pues bueno estábamos cinco hijos unos ya en la primaria otros en la secundaria pero pues bueno no es como un tema para para platicarlo abiertamente mucho menos con niños y mucho menos con un niño menor que pues estaba padeciendo tal vez ellos pensaban pesadillas en la noche recuerdo que cuando llegué con el doctor el doctor me hizo una serie de preguntas cuestionamientos muy sencillos de qué es lo que veo cómo lo veo este si lo veo hay sensaciones de qué tipo y todo ese tipo de situaciones que yo ya posterior a esto empecé a comprender a lo que yo me estaba enfrentando fíjense lo que les estoy diciendo tenía solamente cuatro años de edad a los cuatro años de edad no eres consciente del todo de las situaciones o sea esto que quiere decir que un niño en esa etapa pues no sabe si eso que está viendo podría hacer que estuviera vivo o muerto no hay esa conciencia simplemente tú estás viendo personas que crees que coexisten o están cohabitando tu propiedad y ya no hay una explicación lógica no hay una averiguación como tal entonces recuerdo que el doctor les dijo a mis padres no su hijo afortunadamente me tocó un doctor yo creo que ese doctor también marcó parte de mi carrera porque recuerdo perfectamente esa plática que tuvieron mis padres fíjense lo que les estoy comentando o sea yo estaba presente y estaba consciente en ese momento de lo que estaban hablando por eso recuerdo prácticamente incluso cuadros cuadros que había en su consultorio recuerdo un cuadro que me llamó mucho la atención que era como un enfermo en una cama de hospital y a un lado de su cama estaba el enfermo transparente translúcido evidentemente el doctor sabía que estábamos hablando de algo extraño por ese cuadro ese cuadro me llamó mucho la atención porque yo creo que también era o aficionado de esto o por lo menos había estudiado algo de esto el tema paranormal entonces les dijo a mis padres el niño está pasando por una etapa normal usualmente son etapas infantiles de las cuales uno empieza su imaginación empieza a segregar muchísimas situaciones donde pierde el niño pierde el razonamiento de estar en la realidad o en la surrealidad entonces es un modo de explicarlo no tan científico y es un modo de decirlo pues para que no te saques no pueden hablar tantos tecnicismos con los papás y sobre todo para que lo entiendan pero recuerdo que regresamos esa noche y estábamos bueno mis hermanos se habían quedado con un tío y en el carro mis papás empezaron a hablar entre líneas pero esas entre líneas hablaban acerca de que la propiedad evidentemente había algo y ellos ya pues ya estaban desesperados recuerdo perfectamente que mi padre le dijo a mi madre solo dame unos meses estoy terminando tu casa ya después me enteré que mi padre pues estaba construyendo donde actualmente vive mi madre y ya estaban unas cuadras de donde estábamos nosotros pero si recuerdo que le dijo a mi madre solo dame unos meses y mi madre con ojos de desesperación y resignación a la vez asintió con la cabeza esa noche dormí plenamente esa noche dormí mejor recuerdo que me acorruqué en el regazo de los dos y los dos me tenían pues vaya como cobijado entonces me sentía yo protegido al cabo de ciertos días todo empezó como a regularizar totalmente en lo normal pero una ocasión una noche creo que esa noche desafió a todos y cada uno de los integrantes de mi familia esa noche fue la misma dinámica de esas madrugadas de levantarme con la sensación de sentirme observado pero esa ocasión cuando yo despierto yo la veo no fuera de mi casa no en la ventana no en el pasillo que hace un momento les platicaba sino yo la veo dentro de mi casa la veo al pie de nuestra cama de su paz y de la mía y cuando entro en sí no veo a mis papás no los veo a mi lado empiezo a gritar empiezo a llorar yo veo que mi padre sale del pasillo me toma me toma en sus brazos y me saca hacia la parte de la sala con mi hermana mi hermana mayor mi hermana mayor me toma en sus brazos como que me trata de calmar y yo llorando pero veo que los objetos de mi casa están moviéndose rompiéndose arrojándose mi padre se va corriendo hacia el fondo mi madre saca otros de mis hermanos y recuerdo perfectamente esa noche porque todos estábamos tan alterados tan espantados que no dijimos nada a nadie o sea no no expresamos nada recuerdo mis hermanas mayores me tomaban en sus brazos hacían que no viera yo o sea me me tomaban la cabeza y se la acercaban a su estómago y pareciera que no que querían que no viera nada recuerdo perfectamente que mi madre empezaba a rezar fue una catarsis sumamente fuerte porque el ver a tu madre con tus hermanos de la mano corriendo hacia ti y rezando a la vez fue algo muy impresionante mi padre tomó a otros de mis hermanos y nos llevaron al patio estábamos hablando de dos tres y media de la mañana las cosas se caían las cosas se escuchaban tronando tronarse o arrojarse hacia el suelo recuerdo que ya uno de mis hermanos empezó a soltar el llanto mi otro hermano pues sacadísimo de donde no sabía que es lo que estaba pasando mis hermanas espantadas mi madre simple y sencillamente se hincó con nosotros nos hizo que nos hincáramos todos y un bolita ella me abrazó junto con todos mis hermanos y yo escuchaba sus rezos yo no veía otra cosa escuchaba los ruidos de la casa escuchaba como tronaban los cristales como si algo o alguien estuviera rompiendo cosas recuerdo perfectamente ese rezo y recuerdo que se quedó tan grabado en mi mente porque era era la ayuda o pedía la ayuda a mi madre a las almas benditas del purgatorio y decía mi madre almas benditas del purgatorio por favor protégenos almas benditas del purgatorio cuídanos y una serie de de letanías que no te lo recuerdo perfectamente pero que me las reservo por por obviedad mi padre sale él tenía un maverick y recuerdo que simplemente nos metió al auto sacó unas cobijas sacó papeles cosas así yo en ese momento no estaba consciente de que estamos hablando de 1983 ni mis hermanos ni yo nunca habíamos vivido un sismo un terremoto dos años después lo vivimos y fue bastante bastante feo pero en 1983 no teníamos nadie la noción que era un sismo entonces yo veía las lámparas moverse yo veía que los muebles incluso se arrastraban este porque porque teníamos estábamos en la parte trasera del maverick y veíamos hacia atrás de la ventana donde les platiqué una ventana bastante grande donde estaban los sillones donde yo ahí me subía al sillón para gritar por mi mamá pues la ventana se veía como si estuvieran arrancándose las cortinas bastante bastante fuerte cuando mi papá arranca el auto yo vi que abrió el saguán bueno la reja era una reja de parotes medio separados mi padre abre la reja va sacando el carro y se le cierran las puertas de la reja pues prácticamente el auto era no nuevo pero estaba bien cuidado y recuerdo que no le importó y la serie salvo el carro recuerdo perfectamente el sonido de la reja al arañar los laterales del auto cuando sale el maverick ya ni siquiera cerró la reja agarró vuelo y salió de esa calle no había nadie no había ningún vecino y a pesar que se escuchaban por lo menos los gritos míos vecinos de otro a uno de otro de mis hermanos o de mi hermana enterada no había nadie estábamos solos recuerdo que a unas cuadras llegamos a la obra negra todavía estaba en obra negra la propiedad que actualmente vive mi madre y pues bueno prácticamente nos quedamos a dormir no se habló de nada no se dijo nada no hubo detalle de nada nos quedamos dormidos prácticamente en bolita mi padre recuerdo que le dijo a mi madre yo quiero regresar a cerrar mi madre decía no, no vayas por favor tengo que regresar a cerrar había pertenencias evidente que alguien se podría meter y robarlas porque la reja se de par en par se quedó y pues bueno con todo el estrés de salir pronto de ese lugar pues mi padre no no se acordaba incluso que había cerrado recuerdo todo eso cada episodio de esto que bueno muy pronto lo van a a poder leer de la bitácora insólita pero van a preguntarse por qué recuerdas tanto por qué Samudio recuerda tanto esa noche porque ahora que yo sé lo que es la psicología entiendo perfectamente cómo queda preservado esos recuerdos y cómo esos detalles visuales hacen recordarte justo ahorita que les estoy platicando cuando yo empiezo a volver a rebobinar esa memoria yo prácticamente estoy viviendo nuevamente ese episodio y empiezan los recuerdos tan lúcidos porque hay sensaciones en mi cuerpo les hablé de esta mujer yo sabía que era una mujer entidad porque la veía con cabello largo identificar quién era una mujer y quién era un hombre cabello largo y gritaba muy agudo entonces pues prácticamente yo la veía y justamente cuando lo veía pues entraba un miedo muy absorbente un miedo que te inunda los sentidos y en ese entonces es probable que mi cerebro focalizara esa entidad de lo feo que estaba de la fea lo fea que estaba los calofriantes de su grito y por supuesto que pues bueno me focalizaba en verla porque me enterraba pero mi cerebro y mi visión y mi visión captó exactamente esos detalles ¿por qué? porque yo cuando corría hacia la puerta se me alejaba y yo veía en cuando corría incluso las los adornos que tenía mi madre en los laterales de esas paredes entonces recuerdo perfectamente que eran unas como golondrinas de porcelana colgadas cuando yo salía al lobby por así decirlo a la sala veía los sillones y recuerdo perfectamente que eran de color verde verde horrible y brillaban porque eran de estos muebles de la época de los ochentas que te los vendían con ya un recorrimiento de hule porque ya ven que algunas personas ponían hule en sus sillones pues bueno ya te vendían unos sillones con hule pegado ¿no? que afortunadamente mi padre ya no volvió a comprar eso pero este cuando yo subía al sillón logró incluso a recordar cómo hacía el ruido del hule y cómo se me pegaba a las piernas por el sudor del miedo por la sensación de sentirme perseguido y por todo lo que ocurría en esa casa entonces prácticamente ese es un pequeño lapsus de lo que quise contar en este primer código paranormal que es una de las páginas que va a tener el libro de la bitácora insólita el diario de un investigador te recuerdo que nos sigas en las redes sociales y por supuesto ya sabes que estamos aquí cada semana con todo el gusto del mundo espero que te haya gustado y si tienes una experiencia similar por favor coméntanos en las redes sociales y pues bueno yo los dejo esta semana pero nos vemos la próxima semana con otra entrega de los códigos paranormales se despide Antonio Samudio con muchísimo gusto y les agradezco muchísimo que descarguen los podcasts hasta la próxima la comunicación es muy importante para nosotros síguenos en nuestras redes sociales facebook arroba a mi paranormal twitter arroba agentes de negro instagram arroba tool insólito nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com el pasado podcast fue una presentación exclusiva de euforia on demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visita que nos vemos en las redes sociales en las redes sociales y los dejo en las redes sociales en las redes sociales Gracias.